No me digas que van a destruir la tierra Al contrario, ellos borrarán toda la vida en la tierra, quemarán los océanos e inundarán las ciudades Eso es destruirla ¿Cómo están mis terrícolas? Espero que ustedes la estén pasando súper bien de lo mejor Antes de comenzar con este vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para estar al pendiente de cuando yo suba un nuevo vídeo Os invito a seguirme en Instagram, darle like a mi página de Facebook Apoyenme y donen dinero en mi cuenta de Patreon Encontrarás los links abajo en la descripción de este vídeo, sin más que añadir Comencemos Lo que comenzó como una novela publicada en 2015 Escrita por Guillermo del Toro y Daniel Krauss Llegó a ser adaptada en 2016 a una serie de televisión Siendo producida y transmitiéndose por la plataforma de streaming Netflix La serie de Trollhunters fue la mejor de todas Generando una gran cantidad de fans de principio a fin en Netflix con 3 temporadas Los cuales se fueron acumulando cuando la señal de televisión Disney XD consiguió los permisos para transmitir la serie en 2020 Y vaya que el éxito se lo ha ganado bien merecido Tanto así que el universo de relatos de Arcadia se expandió Con dos series como Trivial Out o los 3 de abajo en Latinoamérica en 2018 Con dos temporadas y magos en 2019 Y un videojuego en 2020 Esta serie nos muestra la historia de Jin un adolescente Estudiante de preparatoria Que un día encuentra un amuleto mágico Por el cual es elegido como el primer cazatroles humano Jin debe proteger a los troles y la humanidad de los gom goms O troles malos que quieren conquistar el mundo Para el que no sepa lengua troll Sé que llego a un punto en el cual me he extendido demasiado Pero todo esto es suficiente cuando hablamos de una franquicia como es la saga de relatos de Arcadia Sin embargo, aquí viene la gran pregunta ¿La película de Trollhunters el despertar de los titanes logra cerrar con broche de oro dicha saga? ¡Sí! 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 ¡No! Antes de comenzar con el análisis os recuerdo que va a haber alerta de spoilers en este video Así que quien no haya visto la película, primero la ven y después regresan aquí Ahora si vamos allá cazatroles el despertar de los titanes Después de los sucesos acontecidos en Wizards Douxie debe proteger a Nari de su anterior grupo La orden arcana los cuales han robado los sellos del Genesis Con el objetivo de despertar a los titanes Destruir la tierra y por tanto hacer que la vida comience de nuevo Pero necesitan a Nari para completar la invocación Para aquellos que no hayan visto Trivial o Wizards al comienzo de la peli Blinky y Jim hacen una narración de los sucesos más importantes De vuelta al presente A pesar de los métodos de Douxie para esconder a Nari de sus anteriores compañeros Bellrock y Skrael Logran dar con ellos en un tren de Arcadia Provocando una batalla entre los protas versus la orden arcana Krell logra interferir gracias a su tecnología akiridiana El tren se descarrila Y al final de la batalla Los protas son arrestados por cuarta vez en la saga La orden arcana logra llevarse a Nari Bueno no del todo Antes de que la orden arcana se lleve a Nari Douxie hace un hechizo de cambio de cuerpos Rato después Bellrock hace un contrahechizo Obteniendo a Nari de vuelta y lista para completar la invocación Ahora los cazatroles Extraterrestres y un mago junto con un gato dragón Es decir todos los protagonistas deben unirse en una aventura épica Para enfrentarse a los titanes El doblaje Contamos con el cast original Alan Fernando Velasquez como Jim Alondra Hidalgo como Clara Héctor Emanuel Gómez como Douxie René García como Archie Dana Wicoichea Víctor Uguarte y Jesús Cortes como los hermanos y príncipes de la casa Tarrón Y el comandante Barbatos Vex respectivamente Es una pena que ya no tengamos a Gerardo Alonso como Toby Y a Gerardo Mendoza como Eli El cambio de voz de estos personajes es algo que no me llega a convencer del todo Como tampoco el cambio de voz de Merlin en Wizards Aunque quedan algo regulares en comparación Sus anteriores voces eran el mejor doblaje La película es bastante buena al mostrar una batalla entre la orden arcana Versus los protas o la pelea entre titanes Inclusive Aya y Krell construyen un nuevo amuleto con tecnología aquiridiana Pero necesita una piedra localizada en la Excalibur para que funcione Por otro lado, Steve va a ser padre ya que el séptimo beso hace al bebé según las culturas de aquiridión Sin mencionar que Steve es el embarazado como paso en los padrinos mágicos Conocemos un nuevo mercado troll con una nueva raza Los troles con mezcla de dragón El cual se quedan a conquistar Archie y su padre Y las batallas terminan con sacrificios de cuatro personajes Murieron Strickler, Toby, Nomura y Nari Es una excelente película Solo hay dos puntos malos Tres si les parece algo incómodo las escenas de ver al Steve embarazado Los puntos malos son la cronosfera y los cinco minutos de final Hay que ser objetivos con esto Si le quitas los cinco minutos y haces de cuenta que la película termina donde murió Toby Queda el final a pesar de ser trágico Estamos hablando de Guillermo del Toro El cual es un excelente escritor de películas de terror Los cinco minutos restantes de película Opakan una de las mejores películas Inclusive puede ser algo cruel Pero con esos pinches cinco minutos Logran hacer un peor final Que supera con creces al final de la guardia del león O al de Star vs las fuerzas del mal Y sabéis por qué Porque ningún final malo hace un retroceso en el tiempo Y un cambio de historia completo con Toby como cazatroles Y encima darnos a entender que eligieron a Toby Porque fue el primer humano que vio el amuleto Así que cualquiera puede ser el cazatroles El problema no es que hayan elegido a Toby como cazatroles El problema es que con estos cinco minutos de película Han descanonizado por completo toda una perfecta historia de tres actos Con desarrollo de personajes incluido No solo eso Lo peor es que han condenado las vidas A que la historia se pueda repetir una y otra vez Sin importar el tiempo y las consecuencias Esto jode por completo el mensaje que nos ha dado la serie El amuleto no escogió a Jim por ser un humano cualquiera Sino por su corazón tan puro Jim es alguien que no quiere esconderse A pesar de que la regla principal de un cazatroles Es siempre tener miedo El miedo nunca debe detenerte de hacer las cosas Uno debe encarar el mismo y enfrentarse a él A medida que Jim va aprendiendo y entrenando como cazatroles Se da cuenta de las decisiones correctas que debe tomar Puedo entender que Jim haya ido solo a las tierras oscuras Para salvar al hermanito de Clara O que Jim se haya convertido en troll para salvar el mundo Y las personas que lo habitan Ya que si se enfrentaba a Gunmar en su forma humana Jim podría terminar muerto El personaje puede cometer errores Aprender de ellos Preocuparse por sus amigos y familiares Y probar que los sacrificios de la gente no sean en vano Un cazatroles pelea hasta el final Y eso es lo que hace a Jim un verdadero héroe Ese es un verdadero hombre No solo eso Este final también jode el mensaje Wizards Merlin y Doug Si saben que no se deben meter con las líneas temporales Ya que cualquier cambio puede alterar el curso del tiempo Eso significa que las vidas que se perdieron en la película Pueden vivir en la otra línea de tiempo Pero a la vez se pueden perder otras vidas Con estos 5 minutos de final no acaban la saga De hecho dejan muchas dudas Toby será capaz de tomar las mismas decisiones que Jim Al portar el amuleto O tomar a decisiones diferentes Que pueden hacer cambios mejores o peores en la historia La cronosfera es también un punto malo Ya que tiene el poder del tiempo infinito Haciendo que la vida se vuelva a repetir una y otra vez Y si tan trágico era este final Porque Jim no utilizó la piedra del tiempo Para revivir a sus amigos En lugar de hacer un reinicio total Así la cronosfera se pudiera haber utilizado de mejor manera Como cereza del pastel tenemos rumores que Guillermo del Toro no estuvo al 100% involucrado en la película Solo hizo la mitad De manera que la mayor parte de la culpa La puede tener DreamWorks Animation o Netflix Espero que del Toro no se quede callado con esto como lo hizo Ford Relay Otras personas dicen que Aunque Guillermo del Toro es un excelente escritor Sus finales son algo agridulces Donde la película es buena El final es bastante confuso Y uno no sabe que decir Algo así como Paso en el Orfanato o la Cumbre Escarlata No solo eso Por estos 5 minutos de final Ha tenido 60% en aprobación Por las críticas de Rotten Tomatoes Cuando le pusieron 100% a la serie de Wizards Pero no hay que echar a del Toro a los Goblins Gongos o a los Titanes Debido a que Cazatrol es el despertar de los Titanes Es una excelente película Solo le quitas esos 5 minutos que opacan la misma y acaban la saga Mi calificación final sobre esta película es de 80 puntos de 100 El problema es que con estos 5 minutos de película Han llevado toda una saga que era en su mayoría perfecta A la mierda Realmente dolió que hayan hecho algo así Y fue un golpe bastante duro No solo para los fans Sino para la historia Y el más grande personaje James Leight Jr ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo se debió utilizar la cronsfera? ¿Crees que el final es bueno o malo? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios Bueno, eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis ver más vídeos como este dale like Compártelo con tus amigos en todas las redes sociales Suscríbete y dale click a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos Estoy seguro que aquí encontrarás más mucho más en este canal Nos vemos en el próximo vídeo